Así es, vamos a profundizar en esta información, no para crear pánico, sino para crear conciencia y estar siempre alerta. Nos vamos a trasladar hasta el Instituto Geofísico del Perú. Ahí se encuentra Andrea Chavarri, quien nos va a describir cuáles son las zonas más vulnerables de nuestra capital ante un inminente terremoto. Adelante, Andrea. Así es, compañeras, muy buenos días. Estamos viendo en imágenes este mapa de nuestro país, donde con puntos rojos, verdes y azules se está marcando las zonas donde se han registrado movimientos sísmicos entre los años 1960 y 2017. Y justamente estamos aquí con el ingeniero Efraín Fernández Aguilar, vocero del IGP, quien nos va a mencionar la pregunta que ustedes están formulando. Ingeniero, muy buenos días. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables ante un inminente sismo acá en Lima que en cualquier momento se puede dar? Tenemos entendido que ya son más de 270 años donde ha habido un vacío sísmico. Bueno, en el caso de Lima, las zonas más vulnerables son los lugares donde el suelo es arenoso, donde las construcciones son de adobe, las viviendas son construcciones antisísmicas. Ahí es donde el sacudimiento del suelo va a ser mayor y los efectos van a ser catastróficos en otros lugares. Usted menciona distritos cuyos suelos son arenosos. ¿Estos son, por ejemplo? Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. Ahí, en estos suelos, las ondas se propagan con mayor intensidad. Entonces, los efectos son mayores en estos lugares. ¿Por qué es que las ondas se propagan con mayor intensidad en este tipo de suelo, a diferencia de otros que tienen otros distritos? En estos lugares, las ondas, al llegar a un medio de diferente densidad, se amplifican con mucho más que en suelo rocoso. Mientras que en un suelo rocoso las ondas se atenúan fácilmente, mientras que en un suelo arenoso se amplifican con mayor amplitud. Bien, ingeniero, vamos a colocarle en estos momentos el retorno para que pueda escuchar a las conductoras, que en estos momentos se encuentran en el sede de televisión y que van a hacerle algunas consultas. Compañeras, los escuchamos los dos. Sí, Andrea, muchísimas gracias. Tenemos muchas inquietudes. Repito, no es para alarmar, es para saber en dónde estamos parados literalmente. Distritos como Carabahillo, por ejemplo, San Juan del Urigancho, Puente Piedra, La Molina, ¿también son zonas vulnerables? Así es, o sea, los lugares donde el suelo es suelto, donde es arenoso, cualquier lugar de la ciudad de Lima que presente estas características, la aplicación del suelo es mayor y por consecuencia las viviendas van a sufrir mayores efectos. Ahora, en estos lugares hemos visto que hay edificios muy altos. ¿Hasta cuántos pisos en realidad se podría construir en estos lugares y qué podrían hacer los vecinos que ya están viviendo en estos lugares? Eso depende del tipo de construcción que han hecho, depende de las, en este caso compete a las municipalidades, la licencia para el tipo de, para la construcción que solicitan. Entonces hay muchos factores que intervienen en este caso, ¿no? Pero ahí vemos que artesanalmente construyen las viviendas en las laderas de cerros, construyen en sitios pantanosos, sitios arenosos, entonces ahí vamos a tener las consecuencias de los terremotos. La zona de Villa, por ejemplo. Pero vamos efectivamente hacia el litoral, la zona de la Costa Verde. Sabemos y hemos visto que hay edificaciones inclusive enclavadas en el... Acantilado. En el mismo acantilado. ¿Es peligroso? Indudablemente que es muy peligroso, ¿no? Ahí el sacudimiento es mayor en esos lugares. Y por otro lado también vamos a tener el problema de un efecto, por ejemplo, de un tsunami. Claro. Si es que el epicentro es en el mar y reúne las condiciones, ¿no? Así es, yo he visto en Barranco que hay unos edificios que han prácticamente realizado estos caludes y están en medio del acantilado cualquier terremoto. Son edificios modernos, pero claro, lo que pasa es que en nuestro país también se violan todas las normas, ¿no? Bueno, esa es la consecuencia de ello. Hay un centro comercial también que está enclavado en el mismo acantilado. Ahora, usted ha mencionado, Ingeniero Fernández, el tsunami. Y ya habíamos escuchado también a las autoridades del COEN señalar que en caso de un terremoto que supere la magnitud 7, de todas maneras va a haber un tsunami que podría llegar en menos de 30 minutos. ¿Qué tan alto, qué tanto volumen de agua podríamos esperar que se salga? ¿Hasta dónde podría llegar? Porque efectivamente la costa verde está en la parte baja y las viviendas están un poco más altas. En el caso de un terremoto que tenga su epicentro en el mar y que tenga una magnitud superior a 7 grados puede ocasionar un tsunami. Pero cuánto va a avanzar una ola va a depender de la distancia que existe de la línea de costa hacia el epicentro. Depende hacia cuántos kilómetros al interior del océano está el epicentro. Depende de la profundidad del foco para que se pueda estimar la altura de ola que puede llegar a las líneas de costa. Claro, porque Lima en general está a unos 500 metros sobre el nivel del mar, pero hay zonas que hay construcciones, viviendas que están al mismo nivel del mar y estas sin dudas van a sufrir muchísimo con un tsunami. Hablemos ahora del cercado de Lima, porque ahí se concentra muchos edificios públicos, también muchos hospitales. ¿Cuál sería el efecto de un terremoto de esta magnitud en el cercado? En el caso del cercado de Lima existen viviendas de adobe que es muy probable que tienen que colapsar dependiendo de la magnitud del terremoto. En el caso de hospitales también se tiene que hacer una evaluación detallada de cómo es la distribución de estos hospitales, ese tipo de construcción que tienen, una serie de factores, no solamente hospitales y colegios en las mismas viviendas para poder tener menor efecto, digamos, en las viviendas, ¿no? Ahora es cierto que no hay que subestimar para nada un sismo de gran magnitud, pero imaginamos que así como vemos que hay lugares vulnerables en Lima, también deben haber zonas que son un poco más seguras por el suelo, que quizás es un poco más compacto. ¿Cuáles son estas zonas en nuestra ciudad? Básicamente para que no tener mucho impacto en nuestras viviendas va a depender del tipo de construcción, la calidad de construcción que se tenga, va a depender de la ubicación donde se encuentren las viviendas. Suelos compactos, duros, que pueden, por decir, resistir al sacudimiento del suelo. Claro, pero ¿sí es cierto que hay pisos más sólidos? Sí, hay, generalmente los suelos de Lima son uniformes, ¿no? Hay sitios que son arenosos, otros sitios que son más gravosos, otros lugares compactos, ¿no? Claro, cada caso por lo que usted nos cuenta es específico y la verdad es que mientras usted nos cuenta esto, seguro ustedes en casa también van tratando de imaginar cómo sería esta situación que nadie quiere imaginar en realidad, pero tenemos que estar preparados, no nos vamos a cansar de repetir. Porque nosotros... Sí. Sí, claro, debemos estar preparados en todo momento, ¿no? Por eso debemos de tener una preparación antes de un terremoto, durante un terremoto y después de un terremoto. ¿Qué hacer en estos tres casos? ¿Cómo comportarse? Ya sea en nuestras viviendas, ya sea en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros educativos, ¿dónde nos encontremos? Claro que sí. Entonces, debemos estar siempre pervenidos y preparados. Ingeniero Fernández, Andrea, yo les pido por favor un segundito que nos esperen, porque tenemos precisamente un mapa que hemos preparado interactivo con aquellas zonas que son justamente las más vulnerables en nuestra ciudad. Ventanilla, por ejemplo, hay que recordar que hay lugares que son muy arenosos. El Rima, por la calidad de las construcciones de las viviendas, muchas de adobe. Bien, ahí barrios altos por la misma razón, ¿no? Hay edificaciones muy antiguas, muy precarias en donde hay gente que sigue viviendo. El Agustino también, porque hay muchas viviendas que están ubicadas en las partes altas de los cerros. Ya hemos visto que hasta la lluvia puede hacer que se desmoronen. Villa El Salvador, ya nos dijo el ingeniero, por ser una zona arenosa. Y ahí nos vamos hasta el cercado de Lima, donde hay mucha densidad, muchas instituciones públicas también, pero que son muy antiguas. Y el cercado del Callao, ¿no? Y por supuesto, la punta de estos que se vería afectada por un tsunami que se calcula que podría avanzar aguas hasta un kilómetro. Y en el Callao, en la punta sobre todo, tienen un sistema muy especial de evacuación, porque un tsunami arrasaría prácticamente con todo el distrito. Entonces, lo que ellos buscan son zonas altas y tienen edificios específicos en este distrito que ya están designados para cuántas personas pueden albergar en caso de una evacuación. Me parece que en ese sentido los chalacos son muy conscientes de su posición, pero lo preocupante aquí es que el cercado de Lima, nuevamente, como vamos a ver en este cuadro interactivo, es una zona vulnerable. Y es precisamente el lugar en donde se concentran también, primero, las instituciones públicas más importantes y también los hospitales más importantes y más grandes, como el arzobispo Loaiza, Guillermo Almenar, un poco más allá. El Edgardo Revaliati y el 2 de mayo, ¿no? Señala bien el comercio. Están concentrados en un área de 13 kilómetros cuadrados, pero estas edificaciones son antiguas. La más nueva, por decirlo de alguna manera, es el Revaliati, que se ha construido en el año 1958, antes de que se incorporara la primera norma de diseño sismo resistente en el Perú en el año 1970. ¿De qué estamos hablando, verdad? De que en un probable sismo, pues estas importantes edificaciones colapsarían y realmente sería un caos. ¿Por qué no se puede, si ya se sabe, si los diagnósticos están establecidos, tanto el trabajo del INDESI como del Instituto Geológico, inclusive el COE maneja esa información? ¿Por qué no se pueden hacer más obras de prevención? Y este mapa, ojo, no considera, este mapa interactivo que acabamos de ver, pues no considera estas construcciones que están en los cerros, ¿no? En los cerros de la periferia. Muchas de ellas están construidas de manera informal, ¿no? Son autoconstrucciones que no siguen ningún tipo de parámetro técnico, se construye como pueden, de a poco, a medida que van comprando los materiales, sin ningún tipo de planificación. Y bueno, las consecuencias ya las hemos visto en anteriores oportunidades. Claro, y el problema, bueno, no solamente es sobrevivir a un terremoto, ponerse a buen recaudo y siempre estar alerta, sino lo que viene después. Recuerde que después vienen días sin agua, sin electricidad, sin comunicaciones, en donde es muy difícil siquiera comunicarse por redes, probablemente sea lo más fácil, pero inclusive hasta el Internet podría colapsar. Luego viene, lamentablemente, la delincuencia, actos delictivos, se han visto en México, luego del huracán Irma en la Florida, pues también se vieron actos delictivos porque viene el caos, ¿no? Lo que viene después de un terremoto es el caos. Y las enfermedades también, justamente por la falta de agua, se presentan muchas enfermedades estomacales, muchas enfermedades infecciosas, de la piel también. Entonces, imagínese usted toda la maquinaria que se tiene que mover cuando ocurre una tragedia como esta. Todos los estamentos del Estado tienen que moverse y esto también tiene que incluir a la población. Por eso tenemos que tomar muy en serio los simulacros, no solo los que programan las autoridades, que son simulacros nacionales, sino también nosotros mismos en nuestros hogares, en los edificios con nuestros vecinos, en nuestras escuelas, en nuestras oficinas. Tenemos que hacer nuestros propios simulacros para poder identificar cuáles son nuestras áreas seguras, las inseguras y poner a prueba también nuestros servicios de emergencia, las luces de emergencia, las mangueras contra incendios, los extintores. Todo eso se tiene que probar. Y planificar, porque hay poblaciones más vulnerables, como por ejemplo los adultos mayores, aquellas personas que están enfermas y no se pueden mover probablemente por sí solas, necesitan ayuda. Los niños, los pequeñitos y también las mascotas, también las mascotas. Para todo eso debe haber un plan concertado en el seno de la familia, pero también con los vecinos, ahora que hay estos edificios con tantos departamentos y a veces uno no sabe quién es su vecino, pero debe armarse una red para estos casos precisamente. Muchísimas gracias Andrea por la información, gracias también al ingeniero Fernández del Instituto Geofísico del Perú.